Antes de comenzar con el vídeo de hoy, os recuerdo que podéis seguirme en Twitch donde hago directos jugando a todo tipo de juegos, reaccionando y todo lo que surja Así que chicos, podéis darle al botón de seguir, no os olvidéis Y ahora sí, dentro vídeo Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo reaccionando Y hoy venimos a reaccionar al nuevo jugador Ahora sí lo podemos confirmar Del Real Betis Balompié, Joseph, creo que se pronuncia así Zavali, ¿vale? Así que como he visto en Twitter por ahí, algunos ya lo han puesto El Zava, pero bueno, Zavali Así que nada chicos, vamos a reaccionar a este nuevo lateral derecho Que por lo que he podido ver así, para los vídeos enseñaros, ¿vale? Más o menos Tiene una pinta muy parecida a Emerson Así que vamos a verlo y vamos a ver si no me tiran también el vídeo de YouTube YouTube, por favor, no me lo tires el vídeo, tío, no me lo tires Vamos adentro Pues bien chicos, aquí está, Joseph, Zavali, perdón, Zavali iba a decir, Zavali Vamos allá, vamos a ver cómo es este lateral Por lo que como digo, mira, mira, mira Ahí está la cámara rápida, evidentemente No sé por qué sale ese vídeo de cámara rápida Pero bueno, sale la cámara rápida Ojo Ojo Bueno, tiene cositas Ah, es que en la liga española eso que hace te pega la tarrasca Y de ahí no pasa, pero bueno Habrá que verlo Bueno Bueno Aquí es de... ¡Uy, uy, qué bonito! Lo ha cortado Ojo Que le da con las dos piernas Que le da también con las dos piernas Ha marcado No, ha marcado el compañero Ojo Bueno, defensa Bien, en defensa, bien Bien, bien, en defensa Se ve muy bonito, se ve muy bonito, la verdad Uy, lo que acaba de hacer Zavali Que bien cortada Zava Ojo Vaya centro Uy Uy, si le sale al Zava eso Buena zancada tiene Buena zancada tiene Eso sí Y no corre en plan descontrolado En plan Pego el boleón y corro Corre como tiene que correr Con la pelota pegada y está al pie, ¿sabes? Ojo Ojo Bueno De locos Me gusta Tanto Mira, mira, mira Me gusta tanto en defensa como en ataque Porque el ataque Porque el ataque es espectacular Pero es que en defensa también es limpio entrando ¿Sabes? La roba Pero es limpio Mira, 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 mira Oye, se pase Cuando estoy aquí con Fekir Oye, por favor Y con Canales También También digo Que es el Girondin Que es la liga francesa ¿Sale? Que tampoco Es bueno ¿Veis? Hay partes del vídeo Que van a acabar rápido No sé por qué Y ahora aquí Por ejemplo Esta es la de antes ¿Vale? Esta es la que hemos visto ya antes Uy Esta es la de antes También Me la ha vuelto a meter Chicos Pues bueno chicos Hasta aquí el reaccionando Del día de hoy La verdad es que Zavali lo ha hecho Bastante bien Ha sido un vídeo cortito Eso sí Ha sido un vídeo cortito Pero bueno Para lo que es Lateral derecho Tampoco podemos esperar Mucho más No vayamos a esperar Aquí Skills Goles Y demás Bastante que ya Lo que hace Lo que hace Así que nada chicos Espero que os haya gustado Que ojalá salga bien El jugador Tenemos hasta 2026 Para Tener a Zavali ahí A ver si explota O no explota Que es lo que pasa con Zavali Y chicos Nos vemos En un próximo reaccionando Seguramente Lo hará dentro de poco El Betis Algún jugador nuevo Me tocará De repente Así de repente Pero bueno Así que nada chicos Un saludo Mil gracias Viva el Betis Man que pierda Chao Un saludo Un saludo